Buenos días. Hoy amaneciste más hermosa. No creo, soy la misma de antes. Oye, no entiendo por qué lo dices. ¿Es un cumplido? Supongo que debo agradecerlo. Aunque tú igual. Pero en verdad eres muy hermosa. Ay, Sabas, no me avergüences. ¿Qué haces aquí tan temprano? Nos veríamos luego. Estoy aquí para dejar mis pertenencias. ¿Regresarás a vivir aquí? ¿Debería? ¿La respuesta? Podrían vernos. Tienes razón. De hecho, vine a hablar contigo sobre algo. Quizá esto se deba quedar entre nosotros. Mi madre o mi tío podrían causarnos líos. ¿No mencionaste a mi madre? Ella también. ¡Celine! ¡Infraganti! ¿Qué planean los enamorados? Ya no es secreto. Ay, qué horror. Ya no podemos hacer nada. Me asustaste tanto. ¿Cuánto tiempo llevas espiándonos? Creo que desde el principio. El final feliz del príncipe bohemio y la princesa Necia. ¿Pero por qué no me habían dicho nada al respecto? Apenas hemos tenido tiempo de saberlo nosotros. No hay ninguna excusa. Pasaron diez minutos. Debiste decírmelo. Lo lamento. Pero no podía decírtelo. Nosotros acordamos que no se lo contaríamos a nadie. Pero yo no soy nadie. Está bien. No dejaremos a la emoción del amor. No puedo controlar mi felicidad. Ay, me siento tan feliz como si mi hija fuera a casarse. Shh. Cálmate ya. Mejor hay que desayunar. Yo voy contigo. ¿Tú nos acompañarás? Es hora de que convivamos como familia. Ay, qué romántico. Pon atención. Será mejor que no lo comentes con nadie. Primero deberían borrar esas sonrisas tontas de sus caras. Son demasiado obvios. Ella no ha dicho nada. Como si se hubiera ido de vacaciones. Estuvo perdida un año. Contó una historia sobre drogas que no creí. No sé cómo no pudimos averiguar algo en este tiempo. Mert, ¿tu hermana te dijo alguna otra cosa? Ya te conté todo lo que ella me dijo. Sean pacientes con ella. Eventualmente dirá la verdad. Derea, ¿cómo estás? Melisa, querida. Qué gusto verte. Te ves tan hermosa. Te lo agradezco mucho. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Tú? Yo estoy bien. Oye, tú, Jet y yo iremos de compras. ¿Dónde está ella? Ella te está esperando donde quedaron de verse. Yo quería verte antes de que te fueras. Esto es genial. Organizaron un consejo familiar. ¿Querías verme de manera profesional? Como la madre de una amiga de mi hija. Escucha, no necesito terapia ni medicamentos. Melisa, por favor. Te dije que no necesitaba nada de eso, papá. ¿Así es como piensas ayudarme? ¿Haciendo cosas a mis espaldas? Lo lamento, Derea. Tengo que irme. Melisa. Puedes llamarme cuando quieras hablar conmigo. Ya sea como tu amiga o como tu terapeuta. Yo solo quería que tú lo supieras. Eres muy amable. ¿Ibas a decirnos algo, Incy? ¿Estás bien? Creo que debería decirte algo, Kunes. Decirme que... Sevilay lo hizo. ¿Cómo? Sevilay, ella tendrá un desfile de modas. Verás, ella fue quien lo organizó. Pero solo eso quería decirte. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Quizá tú... Bueno, no sé, quizá... Quisieras asistir al desfile. No lo creo. Que tengan buen provecho. Yo me retiro. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hijo. Oh, buenos días, Abbas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Es una señal de que estás de vuelta? Pienso intentarlo. Es una buena decisión. Ya es tiempo, ¿no es verdad? Quiero que las cosas sean como antes. Ahora que Melissa regresó, las cosas volverán a ser como antes. Perdón. ¿Melissa? Es la novia de Zabaz. Estuvo ausente por un tiempo. Zabaz sufrió mucho en su ausencia. Ellos en verdad se querían. En el pasado. Pues me alegro por ti, Zabaz. Debiste haber dicho por Allah que es esto. ¿Qué? Gracias. ¿Le debemos esta felicidad tuya a Melissa? ¿No es así, Zabaz? Tenía mucho tiempo que no te veía tan feliz. Mi felicidad no tiene que ver con Melissa. No comprendo. Puede haber otra razón, ¿no te parece? Una razón mucho más real. ¿Estás bien, Nazli? ¿Estás bien? Comí algo rápido. ¿Sabes qué es lo que pasa? O lo imagino. Oye, Nazli, ¿por qué no vamos a hacer algunas compras? Vamos. Si me esperan, podemos ir juntas. Las veré abajo en diez minutos. Si tú quieres. Como sea. Buen provecho. ¿Nos vamos? Vámonos. Buen provecho. Nos vemos. Vámonos. 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 ¿Estás bien? ¿Qué crees? ¿No escuches a mi madre? ¿Ella cree que está en lo correcto? Ella desea que puedan estar juntos al fin. ¿Me queda claro? Quizá. Se llevaban bien. Seguirán teniendo una gran relación si quieren. Nazli. Me siento muy feliz contigo. Ignora a mi madre. Eso voy a hacer. ¿Quieres que todos se enteren? ¿Qué sucedería si se enteraran? Lo que sea que pueda suceder. ¿Qué nos importa? No, estamos en la misma casa. Estaríamos más incómodos que tranquilos. Ya me acostumbraré. No te preocupes. ¿Cuándo volveré a verte? Cuando regrese. Pues regresa rápido. Amigo, ¿está bien si no te acompaño hoy? Quizá no quieras verme, pero quizá quieras venir a conocer a las dos muñecas que tengo a mi lado. No las has visto, hermano. Tengo a dos modelos conmigo. Yo estoy muy cansado. Descansa después. Así que alístate porque iré a recogerte. Sí, está bien. Aquí te espero. Nos vemos en un rato. Ok, aquí te espero. Nos vemos. Espero que te diviertas. ¿Estabas escuchando mi llamada? El volumen está muy alto. Además, Emre lo tiene todo planeado con esas chicas. Espero te diviertas en el café. Celosa, ¿verdad? Claro, me muero de celos. Ya me voy. ¿Celine aún sigue culpándote? No diría que no tiene razón. Dime cómo está Jaluk. ¿Cómo saberlo? Él no quiere que se hable del tema. Tú no debes sentirte mal. Cualquiera en tu lugar hubiera pensado lo mismo. Debí haberle creído. Soy su esposa. ¿Qué hacer? Si me disculpas, me voy. Que tengas buen día. Que tengas buen día.